Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón Amor en ese reto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada Yo me volví en un buen amor, seguí de los pasos, hacerme sombra Guardarme tu nombre, apretando los hientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que reemplazar, reemplazar en todo el viento, usted me lleva a cualquier parte Amante mío, me demora con el juego de esta vez, todo este mundo compartimos Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia de los ojos tan prohibida Mi buena madre, comemos el delito más hermoso y más sentido que es amanecer Me quedo en el cuerpo, en el resto de la triunfa, mentir que has estado en mi casa de amigos Volver a esperarte, golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo, tan entera Yo me vuelvo en el pecado, de un beso en la mano, seguirme los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los hientes, cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante, que reemplazar en todo el viento, usted me lleva a cualquier parte Su nombre, me lleva a cualquier parte, yo, tan presente está en mi vida, una historia de los ojos tan prohibida Y cuida amarte, cometemos el perito más hermoso y más sentido que es amanecer Señor amarte, hombre y gente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida Y cuida amarte, cometemos el perito más hermoso y más sentido que es amanecer